Hola, hola amigos del Farandi, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Víctor González y el día de hoy estoy con María Alejandra Rosales, una animadora nueva y bailarina además que ha salido de Benevisión. Vas a estar animando Expo Bebés y Mamis, una nueva Expo Feria. Cuéntanos un poquito más de este nuevo reto. Wow, sí, bueno, buenas para todos, feliz, gracias por la invitación, feliz y emocionada de animar esta exposición Expo Bebés y Mamis, que para mí es un privilegio y un honor porque el año pasado, la temporada pasada, tuve la oportunidad de asistir como reportera por la radio, pero no tenía la oportunidad de animar este evento. Y cuando me llamaron y me dijeron que si podía, que querían que animara, pues con unos compañeros increíbles, yo dije, claro, esta es la oportunidad de disfrutar con ustedes y la maravillosa oportunidad de pasar un rato distinto, pues con todas las personas que vayan. Hablaste de esos compañeros, ya veo que te llevas bien con esos compañeros. Cuéntame, son Alejandro y Génesis, además animadores de Atómico, ¿cómo es la relación con ellos? Wow, increíble, yo estuve animando por Atómico un mes y medio aproximadamente en el reality Animador Atómico, quedé como primera finalista, bueno, quedé agarradita de manos ahí con mi compañera Génesis, pero ella fue la, bueno, la que ganó la fortuna de estar en ese puesto, sin embargo, es una persona increíble y también un animador espectacular. Y con mi compañero Ale, claro que sí, porque yo lo digo que es mi compañero todavía, porque desde el inicio de que empecé con la animación, él es el que estuvo al lado mío, orientándome, guiándome, estos tits, todo lo demás, entonces son personas espectaculares con los que me los llevo súper, súper bien y sé que los tres, como los hicimos una vez en un programa, vamos a hacer una dupla increíble. Hablaste de la edición pasada que fue en julio. Sí, en el mes, no, en el mes de, en mayo, si no me equivoco, creo que fue la edición pasada, estuvimos, bueno, estuvimos un poquito en el tema del reportaje entrevistando a lo que fue a los expositores que estaban en la dicha exposición, valga la redundancia, y creo que fue ese contacto o ese feeling para saber de qué se trataban los que ellos mostraban en esa exposición y para que la gente que escuchaba en la radio fueran a la Expo Bebes y Mamis, ya que, bueno, tenemos ese dato de que pueden escuchar por la radio y pueden ir, entonces creo que contaban con esa iniciativa de ese medio, pues de lo que es la radio. Entonces yo fui y entrevisté a varios de los que estaban ahí y nada, me pareció increíble porque tienen propuestas diferentes, porque todas son propuestas diferentes y que emocionan muchísimo. Y quieres que, tienes que quedarte ahí todo el día, créeme, vas a querer quedarte todo el día ahí. Esta edición será del 13 al 15 de septiembre. Así es, así es, va a ser del 15, del 13 al 15 de septiembre en el Maizón Doret, en el Salón Maizón Doret, piso C1, en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Ahí vamos a estar, bueno, mis compañeros y yo, llevándoles toda la diversión y todo lo que se llevará a cabo en esta exposición. Además que, bueno, van a contar no solamente con nosotros, sino con desfiles de moda, va a estar la agencia Belancasar. Es algo curioso lo de los desfiles de moda porque es como para mujeres embarazadas, algo que no es común. Y para los niños, ¿sabes? A veces queremos ver a los niños modelando una ropa para ver cómo se vería mi sobrino con esa ropa que me encanta. Bueno, van a estar, va a haber desfiles niños, va a haber competencias también con sorpresitas, premios para los chiquitos de la casa, exposiciones, van a haber este tipo de talleres para las mujeres embarazadas, el tema de la lactancia materna y tips que los van a ayudar pues en este proceso que es lo curioso. ¿Qué tantos tips has investigado tú? Yo tengo aquí una serie de temas que son muy extraños, que, bueno, no extraños, sino que desconocidos para mí, no sé si tú te lo sepas y puedas decirme algo de parto respetado, por ejemplo, que yo ni idea de qué es. Wow, yo tampoco, pero creo que eso lo vamos a averiguar en la exposición. ¿Sabes qué? Hay otro que me pareció muy curioso, que son esas personas que acompañan a la mamá, ahorita no recuerdo el nombre, son esas que acompañan a las mamis desde el primer día que se enteran que están embarazadas, hasta el día del parto, tiene su nombre, así que es nuevo, bueno, no es nuevo, para mí es muy nuevo, es como un acompañamiento y eso van a hablarlo allá, así que yo creo que ustedes tienen que apartar su cita e ir. ¿Y el puerperio? Ni idea. Bueno, ya tenemos dos nuevos temas que hay que aprender del 3 al 15 de septiembre. Así es, así es. Aprovechando que te tenemos acá, sabemos que tu carrera no es solo esto de la animación, acabas de salir del reality de Benevisión, de Bailando Soy Imbatible como una de las ganadoras. Cuéntame qué sientes cuando ingresas formalmente al nuevo ballet de Benevisión. Wow, creo que es fuerte, es fuerte y muy emotivo porque lamentablemente no pude ganar un reality como animadora. Tuve la oportunidad, estuve muy cerca de lograr ese puesto y saber que me dieron la oportunidad de estar hoy en un reality de baile, que es otra de mis pasiones, y estar ahí en la final y en lo más cerca para lograr el puesto y que te nombren y digan María Ale, que es integrante del ballet y que ahora esté como integrante para Bailando con las Estrellas. Creo que te llena, te reconforta. Dices, vale la pena, vale la pena luchar por tus sueños, vale la pena levantarte todos los días desde la mañana y bien tempranito y salir de un lado a otro y entrenar, aprender, investigar y pues sobre todo hacer lo que nos gusta. Creo que es una experiencia muy linda, doy muchísimas gracias a todas esas personas que me apoyaron porque sé que desde el día uno en el que estaba en Atómico hasta el día uno que estaba comenzando reality de baile estaban ahí diciendo que lo iba a lograr y bueno, lo logré. ¿Qué tal fue la relación con Brian de profesor? Me han dicho que él no es muy suave, que digamos. No, no, mira Brian, Brian es lo máximo, te mando un beso enorme si estás viendo esto, Brian es lo máximo, es una de las personas más increíbles, para mí es un maestro, creo que es un amigo, yo no lo considero como tal que es la persona que te regaña, él era como... Pero sí te regaña. Es como nuestro papá, ¿ok? Pero son esos regaños que te ayudan a crecer. Brian es un maestro, como ya lo dije, no solamente en el tema del profesional, sino en el tema personal, te ayuda, te orienta, está contigo si te sientes mal, está ahí vamos, que tú puedes, él te anima, te corrige, que es lo importante de ser un buen profesor y no, para nada. Eso de que Brian es amargado, de que es malo, no, eso es mentira, Brian es un amor y tienen, si quieren ser bailarines y quieren llegar al mundo profesional del baile, pues les recomiendo que un día vayan y tomen una clase con él, porque se van a divertir muchísimo. No solo eres ahora parte del ballet de Benevisión, también vas a integrar el nuevo reality de Benevisión, en la quinta diciendo Bailando con las Estrellas, cuéntame algunos detalles que sepas hasta ahora de ese nuevo reality. Wow, creo que no puedo revelar muchos porque me regañan, pero bueno, uno de los detalles que más pueden ver, o ya vieron, es que vamos a ser 10 bailarines y ya están seleccionados los 10 bailarines que vamos a compartir, o vamos a estar con estos artistas. Otro de los detalles es que, bueno, al parecer, no solamente van a estar artistas en la planta televisiva Benevisión, sino que, bueno, hay sorpresas, no sabemos si van a venir artistas del exterior o incluso de otras plantas, no sabemos, o artistas como cantantes que están ahí pendientes para participar en este reality. Y otro detalle y el último que voy a revelar. Menos mal que no tenías casi. El último, no, porque hay más, estas son como pequeños. Y el último que voy a revelar es que, bueno, ya tenemos, ya están seleccionados el panel de jueces, está Diana Patricia, la Macarena del Mundo, y por supuesto, Diego Capecchi y Brian Urea, que es nuestro coreógrafo. ¿Tienes alguna fecha prevista? ¿Te han dicho más o menos para qué mes, para cuándo puede iniciar el reality, o los preparativos, los ensayos? No, bueno, no tenemos aún fecha prevista para comenzar, pero ya a mediados de septiembre, del mes de septiembre, ya deberíamos estar arrancando con este nuevo reality. ¿Y con quién te gustaría bailar a ti? Guau, este, yo creo que me gustaría bailar con alguien que sepa bailar, para que se me haga un poquito más fácil, ¿sabes? Esa pregunta me la han hecho muchísimo. Pero si me toca bailar, por ejemplo, de portadas, me gustaría bailar con Jordán. Alejandro Zumbo no, porque Alejandro Zumbo no baila. Alejandro Zumbo no baila, y creo que Jordán puede dar un poquito más la talla, ¿no? Y me puede ayudar también a mí a que yo me... A llegar a la final. A llegar a la final, porque esa es mi idea, llegar a la final. Aunque, este, si me mandan a elegir por otro lado, también me gustaría bailar con mi compañero Alejandro, Alejandro Soteldo, que lamentablemente no se le da mucho el baile, porque créeme que lo vemos. Tiene dos pies izquierdo, pero me gustaría también bailar con él en esta oportunidad, en este reality. Bueno, Lele, vas enseñando desde la expoferia. Obviamente, tenemos que desde esa expoferia ir a enseñar. Mira, yo le llevo enseñando a Alejandro a bailar, desde que está en el reality. Él hacía puro este movimiento y decía, Ale, no, vamos a intentar bailar, pero no, no, no. Les prometo que si me toca bailar con él, vamos a hacer los mejores, vamos a ver. Tus redes sociales de una vez, para que todos te sigan. En Instagram, arroba marialerospiso, allá me pueden seguir, dejar mucho, mucho, mucho amor, por supuesto, estar pendiente de todas las cosas que voy a tener. Y, bueno, de esta exposición que va a ser Expo Bebés y Mamis, del 13 al 15 de septiembre, en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, piso C1, Salón Maison Doretto. Muchas gracias, Mariale. Gracias a ti. Si ustedes quieren ver más entrevistas como esta, recuerden visitar elfarandi.com. Gracias.